En esta mañana, vamos brevemente, qué es lo que se desarrolla con miembros de la Fuerza Aérea Hondureña en este instante, Nelson Sorto. Muchas gracias, licenciado Eduardo Maldonado. Hoy, los miembros de la Fuerza Aérea Hondureña le han hecho un tributo a la Virgen de Loreto, es la patrona de los aviadores. Me acompaña el general Barrientos, jefe de la Fuerza Aérea. General, muy buenos días, muy temprano esta alborada para todos aquí en la Fuerza Aérea. Claro que sí, muy buenos días a todos. Hoy la Fuerza Aérea se levantó muy temprano, contenta, alegre para venir a realizar esta bonita alborada. Le hemos traído mariachi a nuestra patrona, la Virgen de Loreto. Esto se hace cada 10 de diciembre de todos los años. Es una tradición que por 88 años la Fuerza Aérea lo ha realizado y pues hoy nos sentimos contentos de darle los honores, de venirle a hacerle alborada, de cantarle, de hacerle una misa que el día de hoy nuestro Cardenal Rodríguez va a presenciar para todos los miembros de la Fuerza Aérea Hondureña. ¿Ha estado todo el personal presente en esta conmemoración, en general? Claro que sí, el día de hoy tenemos representación de todas las unidades aéreas de nuestra Fuerza Aérea. Todas han coronado, han puesto su arreglo floral y el día de hoy, alegre, pues hemos recibido también un arreglo floral de nuestra Fuerza Ejército por primera vez. Así que le agradecemos a mi general Tito Livio Moreno Cuello por ese bonito gesto de mandar este arreglo floral para nuestra Virgen de Loreto de la Fuerza Aérea. Muchísimas gracias, general Javier Barrientos, es el jefe de la Fuerza Aérea Hondureña. Compañeros, nuestro informe completamente en vivo desde la Fuerza Aérea en la conmemoración de la alborada de la Virgen de Loreto, la aviadora o la patrona de los aviadores. Esto es nuestro contacto, junto a José José Aérea, retorno con ustedes. Cha, atención, gracias.